Era algo que se veía venir. No hubo encuesta, sondeo o proyección que con mayor o menor porcentaje no lo diera por triunfador. No fue para nadie una sorpresa entonces que ya a las 6 de la tarde los grupos de la coalición por el cambio celebraran un triunfo que llevó a Sebastián Piñera a la moneda luego de 50 años de infructuosos intentos en las urnas, puesto que el último representante de la derecha como presidente fue Jorge Alessandri. Los últimos cómputos entregados ayer, con más del 99% de las mesas escrutadas, le dio a Piñera el 51,61% de los sufragios ante el 48,38% que apoyó a Frey. No había margen para milagros y así lo entendió la concertación, que antes de las 19 horas, en boca de Frey, reconocía su derrota. Quiero felicitar a Sebastián Piñera, le deseo éxito en su gestión, espero que prevalezca en el diálogo, la búsqueda de acuerdos, las conquistas sociales que tanto nos ha costado recuperar y que se han transformado en un símbolo de nuestra relación con el mundo, señaló el excandidato presidencial. En base a esto, le preguntamos a la comunidad qué le pareció el resultado de la segunda vuelta. Bueno, a mí me gusta, por lo menos yo estoy conforme, yo creo que Piñera es un buen partido para Chile. Y en cuanto a Frey, bueno, ya Frey y su partido ya tuvieron su oportunidad, así que yo creo que hay que probar cosas mejores. Bien, que la haga bien nomás, Sebastián Piñera. Está bien, pero tiene que haber un cambio en Chile, para que estemos todos mejor. Mira, la verdad es que esperemos que realmente venga un cambio. Así lo único que deseo es que si realmente ellos dijeron que viene el cambio, que sea de corazón, que venga de atrás. Ojalá venga el más trabajo, que la región de Arica-Parenacota realmente pueda despegar y podamos crecer todos juntos. Eso es lo único que deseo. Excelente, pues. Hace falta un cambio. Que este caballero lo haga bien y nos beneficie a todos, a todos los chilenos, como prometió. Que cumpla todas sus promesas. Sí, eso sería bien importante. Vamos a estar vigilándolo. El pueblo lo decide. Y si el pueblo pidió cambio, bueno, esperar que el nuevo gobierno que llegue haga las cosas bien. Por el bien de la comunidad, por el bien de cada una de las regiones. Así que bueno, optimismo no se pierde, pero creo que la concertación se gastó, no hubo gente nueva. Frey no fue capaz de generar un mecanismo de cambio. Está bien, porque Piñera... Esperemos que haga un buen gobierno. Estoy muy feliz porque resulta que necesitábamos un cambio. Ya es mucho tiempo ya de lo de siempre, demasiado odio, demasiado resentimiento. Refresquémonos. Hay que refrescarse y yo estoy muy feliz con el candidato que salió. Mira, lo que yo pienso es que como él en su campaña dijo que iba a tratar de llevar a la clase media, espero que lo haga. Yo soy de la clase media y mi hija no tuvo derecho a una beca por el hecho de nosotros tener un trabajo estable y esforzarnos cada día. Y nosotros somos las fuerzas de trabajo de este país. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ayuda como tienen las otras personas. El día jueves 11 de marzo, Sebastián Piñera asumirá como presidente de la República y como el presidente del Bicentenario. Título que le sumará mucho más responsabilidad a su desempeño como tal puesto que esta etapa del país quedará en presa y la historia de Chile y en la memoria de todos.